espero que se encuentren muy bien de salud bienvenidos a mi canal micatleya si estás llegando por primera vez a este canal pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para cada cuando que yo subo un vídeo pues puedas verlo bueno pues este vídeo es para mostrarles al cactus de navidad estamos a primero de febrero y miren esta es la floración que me ha dado hoy en mi hogar este cactus de navidad ya lo tienen en el canal ya está en el canal donde yo les decía que me habían regalado lo que eran unas ramitas una de mis amigas y el cual no sabía qué color de su flor iba a ser y a través de estos meses esto es lo que se ha hecho miren qué grande se ha puesto la hojita que yo les había dicho el cual no se desarrollaba miren ya está creciendo ya va este con dos hojitas este o tres hojitas nuevas y ésta se quebró y la enterré aquí para ver si volvía bueno pues si se activa y saca lo que son hojitas y se hace un cactus este como este que están viendo ahora así es como está ya de grande ha sacado muchas ramitas estoy muy contenta y esta es su floración que me ha dado y acaba de abrir lo que son sus flores miren estas preciosas flores que hermosas no me dio lo que son muchísimas flores pero para hacer la primera vez que florece aquí en nuestro hogar pues estamos muy contentos estamos esperando pues que todas sus flores se abran si pueden notar miren los botoncitos aquí se están esté ya desarrollando en esta ramita también y este es el lugar donde él está solo que tuve que quitar este otras plantitas que estaban aquí para que se pudiera ver bien porque como está esté muy apretadito porque tengo otras macetas de plantitas aquí y también están las orquídeas tuve que quitarlas para que se pudiera ver el bien y se pudiera lucir y este es mi cactus de navidad perdón en el mes de febrero estamos a primero de febrero del año 21 y les quería hacer el vídeo para no pasar pues a esta floración sin que yo se las mostrara miren qué bonito qué color tan hermoso y afuera está nevando aquí donde yo vivo miren está este muy hermoso el día bueno pues quise mostrarles el cactus como es que está de precioso en la tierra que este cactus tiene tiene tierra lo que es este con perlita y un poco de arena que yo le coloque el día que puse o coloque estas ramitas esté aquí ese es el sustrato que tiene y lo riego por regular tengo que esperar mejor que se seque bien el sustrato o la tierra que tiene para que yo le haga su riego y eso tiene que ser más o menos de cinco a seis días pasan y yo le hago lo que es este su riego y espero otra vez que se seque para volver a regarlo y esos son los cuidados que yo le he dado y esta es la ventana donde le da suficiente luz por las tardes es cuando él recibe lo que es este un poco de sol pero no directo porque como está la ventana y no tiene cortinas también eso también le beneficia mucho al cactus porque tiene suficiente este luz y así es como se está creciendo se está desarrollando bueno pues eso es lo que yo les quería mostrar a este precioso cactus espero y sea de su agrado y me regalen me gusta cuídense cuídense me mucho y que dios nos bendiga siempre a todos a todos y a cada uno y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta pronto